Muy buenas noches amigos de su canal, Jakub y Luzama. En esta ocasión quiero solamente darte un anuncio rapidito. Debido a trabajo, debido a muchísimas cosas por las cuales, o situaciones por las cuales estoy pasando, ustedes saben que la vida no es fácil a veces, no he estado subiendo videos en lo que viene siendo entre semana. Entonces, con la intención de que los domingos, que son los días un poquito más despejados, por así decirlo, entonces, venga una lluvia de videos que vaya haciendo durante la semana, para que el domingo pueda yo lanzar esos videos, y te quedas con contenido en el canal para toda la semana. Ya sé que los quieras ver todos de un centón, o quieras verlos uno por uno conforme vaya pasando la semana. La vez pasada, el domingo pasado subí algunos videos, no quiero decir la cantidad, pero fueron bastantes, y así estaremos toda la semana, así estaré toda la semana. Entonces, te invito a que le des like, a que te suscribas, y sobre todo que le des click a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de lo que se va a estar dando en este canal. Claro, no es cosa del otro mundo, pero cabe resaltar que la información, o cualquier otro detallito, a veces que se nos va un perfume, por no conocer una casa, o por no poner atención a cierto nombre, de pronto se nos van grandes perfumes que al final de cuentas nos damos de cotopes en la cabeza, porque si es un hype, nunca lo adquirimos, y de pronto resultó ser bueno el perfume, y al final de cuentas ni lo tuviste, ni compraste, ni dejaste comprar, y valió madre. Entonces, con esto también, pues, te invito a Limpo Perfumístico para que podamos estar un tú y tú, tú a tú, un poquito más en interacción. Los mensajes se me hacen un poquito difícil de contestarlos, pero estoy en todos los comentarios de los del grupo para que pueda, para que me vean activo con ustedes. No subo ni distribuyo mis videos en los grupos, así que te pido que lo hagas, para que sea de tu interés, y de tu interés de compartirlo con la comunidad. De compartirlo conmigo me gustaría compartirlo con todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que no es necesario forzar a la gente que estén viendo nuestros videos. Entonces, quien se quiera mantener informado, actualizado, o desactualizado, porque de pronto se muestran algunas piezas que en la historia de la perfumería son relevantes, pero que muchas veces nosotros no los tomamos en cuenta, pero cuando menos nos damos cuenta, ese perfume fue percusor de algún otro, o ese perfume tuvo un boom que nunca alcanzamos a ver por las mismas razones. Entonces, con eso mismo, este canal se pretende hacer una biblioteca, la cual puedas consultar más adelante, con alguna reseña, no sé, de Bentley, de esto, de aquello, bla, bla, bla. Un ejemplo, ¿no? Para que, al fin de cuentas, podamos tener una recolección, tanto con un boxing, y sepamos cómo son las cajas, cómo son las fragancias, tanto así mismo con las reseñas, que son importantes. También son importantes los tops, claro, porque te muestran todo, de mucho, en un solo video. Pero hay que resaltar que, bueno, para, bueno, en mi caso, para poder escalar un poquito más, debes de poner atención a los demás maestros para poder saber de qué estás hablando. Obviamente, no con el primero que diga esto, va a ser una verdad absoluta. No, va a haber muchos factores los cuales pueden afectar o beneficiar algo en cuestión o en ámbito del tema de las fragancias. Entonces, con esto te invito a que estés abierto a todo lo que viene. Este 2020 es para nosotros, o sea, para ti. Tú eres el que construye este canal. No dejes de comentar. Con eso mismo te invito a que sigas comentando. Si bien a veces es un poquito difícil para mí contestar, créanme que a veces no tengo ni chance de tener el teléfono en la mano. No es que no tenga el... Simplemente no hay tiempo. Muchas veces no hay el permiso. Simplemente muchas veces tengo las manos ocupadas y no puedo hacer nada. Entonces, te invito a que sigas con esto. Vamos a pasar unos tops y te veo en el siguiente video. Por mientras, like, suscríbete, clica la campanita para que así mismo el domingo, más bien todos los domingos, estés viendo los videos que vayas a estar sacando durante... Más bien para toda la semana. Entonces, sin más, me despido. Este es tu canal, Jacómez se llama. Tú lo has construido. Ya vamos a hacer 7,000, prontamente 8,000 y así mismo los vamos a ir subiendo hasta que... Pues, tanto como tú estés conforme en este canal y estés cómodo en este canal, tanto como todas las demás personas que vienen como nuevos usuarios de este contenido o de este canal. Entonces, Olimpo Perfumístico, ya sabes, te veo ahí. Y sin más, nos quedamos a la orden hablando de lo que más nos gusta, hermanos.